Oye, tremenda preocupación, dice que Miami no se balla, no se bota Estrella, no se mueve, y para ahí, sí Baila más Miami ya te quiere bailar, Miami ya te quiere gozar Baila, no se bata, no, no, no Miami ya te quiere bailar No te preocupes un malo, llegará el día que vamos a mandar No hay mal que dure cien años, ni el cinturón que nos va a aguantar Y aquí se queda un reencanso, es que en Miami estamos arrasando Y cuando ese día llegue, mejor me regalamos Y el día que quiere bailar, que en Miami te reunió al día No lo hacemos para noolo, luego te preocupes unLA tanto La plaza, la plaza, esa política que nos da en nada Notas de mi cuello universal Somos la herencia de los que ya no están Si no hay música y no hay más nada Estamos en guerra, libertad ¡Que no da, que no se conté! ¡Que no da, que no se conté! ¡Apaya! 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 ¡Eso es el final que quiere bailar! ¡Eso es la final que quiere gozar! ¡Eso es la final! ¡Eso es la final! ¡Eso es la final! ¡Que no da, que no hay amiga que quiere bailar! ¡Que no hay amiga que quiere gozar! ¡Apaya! ¡No se va a ganar! ¡Seguro que no!